El Museo Ídolos del Lesto resguarda objetos donados dedicados al deporte y al espectáculo en México. Estos donativos inicialmente estaban resguardados en la dirección del periódico, pero llegó un momento en el que Don Mario, que en paz descanse, el director del periódico y mi jefa, la maestra Marina Vázquez, que es la directora del museo, pensaron en que tanto los niños como las personas que visitaban el museo pudieran verlos, pudieran tener contacto con ellos. El inmueble presenta cuatro secciones. Breve historia de la imprenta del diario Esto, la Cámara de las Maravillas, la sección de estrellas de espectáculos y los artículos deportivos. Nuestra exposición es permanente. Hasta ahorita no hemos hecho ningún cambio desde el día que se inauguró. La única exposición que sí ha estado como en constante cambio ha sido la exposición fotográfica. Sin embargo, los objetos que ustedes ven aquí expuestos son los que han estado desde el primer día. El Museo Ídolos del Lesto está ubicado en la calle Guillermo Prieto, número 7, Colonia San Rafael, en la Ciudad de México. Y abre sus puertas de jueves a martes en un horario de 9 a 18 horas. Con información de Daniel Muñoz e imágenes de Ana Karen Alvarado y Diego Prado. Notimex.